Dios te bendiga, este es tu amigo hermano Juan Álamo nuevamente con un nuevo vídeo en esta ocasión he titulado ¿Seremos la última generación antes del rapto de la iglesia? Muchas personas se preguntan debido a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor si realmente esta es la última generación antes del rapto de la iglesia la respuesta es muy sencilla hay demasiadas profecías bíblicas cumpliéndose y algunas que están por cumplirse que dan paso a este gran punto de vista analicemos una cosa me parece fascinante es que desde hace 2500 años atrás la Biblia predijo muchas de las profecías que estamos experimentando hoy muchas de estas profecías comenzaron a cumplirse cuando Israel volvió a ser una nación de hecho creo que la Biblia es bastante clara una vez que Israel se convirtió en una nación una generación no pasaría lejos antes de ver la segunda venida de Cristo me parece interesante ver como la Biblia siendo escrita hace miles de años atrás puede mostrarnos el punto de comienzo y el final de una generación el punto de partida es el renacimiento de Israel y el punto final es la segunda venida de Cristo muchas profecías que están programadas para ser parte de la última generación ya han tenido cumplimiento me parece sorprendente que en los 2500 años pasado ahora dentro de los años 70 y 80 las profecías comenzaron a tener o a tomar forma ahora vamos a analizar algunas de las profecías bíblicas que han tenido cumplimiento para que podamos mirar o podamos ver si realmente esta es la última generación antes del rapto de la iglesia para empezar el reencuentro de los judíos a su patria después que el pueblo de Israel vivió miles de años en el exilio poco a poco han llegado a su tierra otra cosa es que los que viven en otros países todavía han permanecido con su cultura judía intacta para continuar el renacimiento de Israel como nación esto ocurrió en mayo 14 del 1948 la profecía podemos encontrarla en Ezequiel 37 versículo 14 Isaías 43 versículo 5 en un solo día Israel se convirtió literalmente en una nación tras su declaración de estabilidad al día siguiente 5 países árabes atacaron Israel pero Israel venció y se ha convertido en una de las potencias militares más importantes del mundo para continuar el mundo árabe afirma que son los legítimos propietarios de la tierra de Israel esto podemos conseguirlo en Ezequiel 35 versículo 5 y 10 y Ezequiel 36 versículo 2 y 5 esto comenzó cuando los judíos comenzaron a emigrar hacia Palestina con la esperanza de declarar un estado israelí antes de eso la tierra no tenía ningún valor para ellos y ya conocemos la gran lucha que ha habido entre árabes y judíos o palestinos entre comillas y israelíes por causa de esta poderosa y hermosa tierra bueno otra vez que la tierra desértica de Israel florecería otra vez en la última generación durante la última generación esto lo podemos encontrar en Lucas 21 versículo 29 al 31 también lo podemos encontrar en Isaías 21 la tierra de Israel era un lugar desierto sin valor mientras que los árabes ocuparon la tierra sin embargo una vez que Israel reclama su territorio su patria se convierte en un fértil oasis esto no puede ser coincidencia simplemente cumplimiento de la gloriosa palabra de Dios otra es que la ciudad de Jerusalén es recobrada por parte de Israel 19 años más tarde en el 1967 luego que se establece Israel en el 48 luego en el 67 recobran la ciudad esto lo podemos encontrar en Zacarías 8 versículo 7 al 8 y 12 versículo 3 otra un plan de paz del medio oriente con Israel se considera un gran obstáculo en los últimos días igual forma lo encontramos en Daniel 9 versículo 27 Zacarías 12 versículo 3 esto realmente si lo estamos viviendo hoy ahora en este plan de paz con Israel en última instancia tendrá un plazo de 7 años lo que nosotros conocemos como la gran tribulación Daniel 9 versículo 27 ahora virtualmente cada propuesta de paz en el medio oriente tiene una línea de tiempo que debe realizarse la división de Jerusalén es generalmente la última joya de cada acuerdo de paz se reconstruirían las ruinas de Israel en Amos 9 versículo 11 y versículo 13 esto realmente ha mejorado a alta velocidad desde que Israel se convirtió en una nación en 1948 otra que está por verse es que una nación oriental será capaz de enviar un ejército de 200 millones de soldados Apocalipsis 9 versículo 16 surgirá durante el periodo de la gran tribulación ahora déjeme decirle algo que ninguna nación ha podido abarcar un ejército de esta magnitud hasta esta generación solamente China e India otra es el río Éufrates que se secará para permitir a ese gran ejército poder cruzar y lo estamos viendo hoy en día como este río Éufrates se está secando poco a poco que lo podemos encontrar en Apocalipsis 16 versículo 12 debo decirle algo durante esta generación el hombre obtendrá la capacidad para ver un evento simultáneamente en todo el mundo cuando en Apocalipsis 11 versículo 9 al 10 cuando los dos testigos sean amasacarados estén expuestos en la plaza ahí para que todo el mundo lo vea dice que de toda raza de toda nación de toda lengua vieron estos dos cadáveres por tres días no es imposible ya no es imposible ciertamente esto era imposible hasta que la tecnología satelital fuera inventada durante esta generación y podemos ver claramente como Daniel también da una profecía para los últimos tiempos que la gente correría de aquí para allá y la ciencia iba a ser aumentada y creo que con toda esta tecnología que ha surgido desde el siglo XX empezando desde el siglo XX hasta ahora, hasta el siglo XXI es una cosa impresionante como nunca antes como nunca antes en siglos cientos de siglos atrás no se descubrió o no se realizó esta gran tecnología sino hasta el siglo XX y ahora el siglo XXI así que esto es un gran cumplimiento de la profecía de Daniel y esta profecía de Apocalipsis 11 que no se ha cumplido pero si la de Daniel 12 si se cumplió cuando la ciencia se aumentó en el siglo XX, siglo XXI ahora la de Apocalipsis 11 no se ha cumplido pero aquí posiblemente antes nos podíamos preguntar ¿cómo será que todo el mundo simultáneamente puedan ver estos dos cadáveres exhibidos allí? ya no tenemos la menor duda de cómo va a ser otra Rusia Irán un anfitrión de las naciones de África septentrional y el circundante mundo islámico forjarán una alianza para atacar a Israel en Ezequiel 38 y Ezequiel 39 hay una gran guerra que se aproxima déjeme decirle que con todo esto que ha ocurrido de Estados Unidos declarar a Jerusalén como la capital de Israel esto creo que lo hace más cerca de lo que esperábamos hoy en día casi todas estas naciones estadas en Ezequiel 38 están ya en una alianza con las otras otra el mundo pedirá gritos un nuevo orden mundial esto se ha convertido en un tema importante entre la comunidad mundial sobre todo desde que comenzó la crisis financiera en la Unión Europea esto traerá el levantamiento de un gobierno mundial donde regirá este líder este gran líder que se conoce en la Biblia como el anticristo Apocalipsis 13 otra el templo será reconstruido Apocalipsis 11 perdón 1 y 2 y Daniel 9 versículo 27 esto pasará en un futuro no muy lejano y cabe destacar que muchos de los utensilios que serán utilizados en este templo están listos hay una organización que está trabajando arduamente fuertemente para esa reconstrucción solo necesitan que le den la luz verde y esto podrá ser terminado en meses o quizás años pero ya con esta declaración y este reconocimiento de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel esto va a dar paso a que esto se aproxime o que se apresure ya lo veo bueno los desastres naturales no se quedan atrás las noticias del mundo secular reconocen que hemos tenido un enorme aumento de desastres naturales en los últimos 10 años es durante este bloque estrecho de tiempo que todas estas profecías perdón han empezado a suceder o ya sucedieron en el pasado déjenme decirle que este 2017 wow fue un 2017 crudo mundialmente en cuanto a los desastres climatológicos pudimos ver uff yo creo que no ni tengo que mencionarlo creo que mundialmente todo el mundo conoce el 2017 que yo creo que quedó para la historia en cuanto a wow huracanes que se levantaron en el Atlántico una cosa impresionante en el Pacífico o sea eso fue y en el oriente también con los con los tifones fue algo increíble terremotos aquí en Estados Unidos ahora empezando este este año a finales de de diciembre terminando el 2017 empezando el 2018 el clima ha estado o sea algo desastroso en lugares donde no nevaba en Florida en la Florida nevando en Texas nevando capas de hielo por todos lados han tenido que cerrar todo por uno o dos días porque no se podía salir a las calles algo impresionante que me quedaban dudas acerca del eclipse total que hubo eso solar que hubo aquí que atravesó la mitad de Estados Unidos pero este evento me queda claro que fue un aviso de parte de Dios para el mundo luego de esto es que hemos tenido eso fue en el 2017 hemos tenido eventos catastróficos sobre la faz de la tierra algo impresionante dicho sea de paso este próximo enero 31 ocurre una luna azul una super luna azul con un eclipse lunar y también solar perdón y también o sea esta luna esta super luna azul es una super luna azul de sangre o sea que es algo jamás bueno no puedo decir jamás visto porque hace 150 años no se ve algo así 150 años no se ve algo así y estos tres eventos porque hubo una super luna azul en el en el principio de mes y por eso se le llama así super luna azul porque ocurren dos super lunas o dos lunas completas grandes pegadas a la tierra en el mismo mes por eso se le conoce luna azul en el principio de mes y el 31 de enero también va a ocurrir una con esa super luna azul de sangre y el eclipse también que va a ocurrir y para completar todas caen en la misma fecha de una fiesta que se le conoce como tutbash en Israel que es el comienzo del año nuevo para los árboles cuando más rápido en los árboles echan sus hojas esto no es coincidencia con Mateo 24 de la parábola que Cristo dijo que aprendiéramos de la hierra cuando sus ramas estén tiernas empiecen a salir sabemos que está cerca el verano así que mi gente vamos a prepararnos vamos a buscar a Dios lo más que podamos porque realmente todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor no es coincidencia seremos la última generación solo Dios lo sabe porque Israel en mayo 14 2018 este mayo 14 2018 cumple 70 años la Biblia nos enseña que una generación son 70 así que luego de mayo 14 solo Dios sabrá lo que va a pasar aquí pero seremos la última generación pues repito solo Dios lo sabe pero estas profecías que yo les acabo de mencionar y el cumplimiento de ellas y las que están por cumplirse creo que no son coincidencia de lo que estamos presenciando con nuestros propios ojos antes podríamos preguntarnos como será como será como será ya no tenemos la necesidad de preguntarnos porque estamos pidiendo el cumplimiento ante nuestros ojos hasta este video Dios me lo bendiga Dios me lo guarde no olviden suscribirse no olviden comentar recuerden que Cristo Jesús es la verdad absoluta no olviden darle un gusto a este video y compartirlo para que este video llegue llegue a mucha gente Dios me lo bendiga